Vos crees que la vergüenza Tenga muy mala memoria Viéndola le preguntaba Algo inquieta se notaba Ella la vio y llevó sus hombros Hacia su cabeza Disimulada con la espantada Tomó su mano mientras comenzaba Correr A correr Inspirar a la risa mucho antes Inspirar a la risa mucho antes Inspirar a la risa mucho antes De locura de tu opción Música Música Y un domingo de la panza Volviendo de los de tu abuela Pasando por la cancha El albinero leal Y aunque tu abuela Piense que soy tu amiga Yo no creo en la vergüenza Por eso te beso igual Por eso te beso igual Por eso te beso igual No creo en la vergüenza Música 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 Música